Bueno, pues nada, pues lo que ha dicho... ¿Cómo te llamas tú, por cierto? Fran, vale. Por cierto, bueno, pues nada, pues como ha dicho Fran, pues nada, yo en sí, a ver, yo me dedico al modding y lo que hago es básicamente estuneo ordenadores. O sea, yo cojo una caja de PC y más que nada son manualidades. Entonces coges y es hacer sobre una caja de PC algo distinto. Y bueno, de esto me conocí a Ignacio, que es un conocido de estos, creo, no sé si es colega conocido, que trabaja para ellos o no sé qué, o algún rollo de esos. Tesorero de la asociación, no podrías dejar más. Se acabó en la puta y estás ahí. Bueno, vale, pues nada, él les comentó, pues eso, que yo controlaba un poco del tema y tal, y hace, pues justo en plena pandemia, justo cuando empezó todo el tema del coronavirus, nosotros, yo estoy metido en la organización de la Euskal Encounters, en Hardware exactamente. Soy parte de hardware, somos unos cuantos, pues yo, mi sección es la de modding. Y entonces, pues decidimos, dijimos, jo, pues ya que este año no podemos hacer la Euskal Encounters, que es una LAN Party, no sé si habéis oído hablar de ellas. Es un sitio donde nos metemos para tres o cuatro días con nuestros ordenadores y nos pasamos allí, pues, bueno, pues viciando, jugando, otros hacen diseño 3D, otros programan, otros, hay de todo en general. Y la jipuzkoa, como era chiquitina, dijimos, pues igual en el Discord se puede hacer. Y bueno, no salió mal, hubo talleres, hubo charlas, pasa que usamos a la vez Twitch, entonces todo lo que hacíamos en el Discord, había dos personas que lo iban retransmitiendo directamente en Twitch y tal. Y bueno, estuvo bien. Y bueno, a raíz de eso, pues Ignacio me preguntó y nada, me comentaron a ver si podía hacer una explicación básica para explicaros cómo funciona el Discord, que al final es un programa muy sencillo de utilizar. Pero bueno, dije, con cuatro pautas lo vais a acabar dominando, que es un pipa, no es... Vamos, si sois capaces de programar cosas que yo no entiendo ni nada, esto lo podéis hacer muy fácil. Así que nada, pues si queréis, si tenéis alguna pregunta sobre respecto al tema, me podéis cortar en cualquier momento. Y nada, os he hecho un PowerPoint con el Prezi, que luego, que es una herramienta que se utiliza online para hacer PowerPoints. Le he dejado a este, a Fran, le he dejado a Fran el link, así que luego lo podréis ver, está en abierto, ¿vale? Así que, pues nada, vamos al tema. Os explico primero por PowerPoint cositas y luego nos vamos pasando directamente también al servidor que se ha montado de Okadeis. No sé si estáis dentro, si no estáis dentro, ahora os digo cómo se hace. Vamos turnando de un sitio a otro, ¿vale? Pues hala. Si no me dicen nada, yo no sé si me están oyendo, ¿no? Sí, sí, no te he aprendido. Es que... Todo bien, todo bien. Vale. Vale, esto, vale, presentar. Ya sé, ya veis la presentación, ¿no? Uy, este medio. Sí, ahí todo, sí. Vale, quito el chat. Vale, nada, lo he apartado, he puesto así como, por un lado, el registro, cómo registraros. Bueno, lo de descargaros el Discord, eso no lo tengo que explicar, ¿no? Entiendo que cuando lo bajáis y todo aceptar, y ya está. Registro, ventana principal, según abrís el Discord, si no lo habéis utilizado nunca, os va a aparecer una ventanita, ahora explícanos cómo. Y luego los ajustes de usuario básicos. Hay un montón de ajustes, hay infinidad de cosas, yo os voy a comentar las cuatro básicas que se utilizan. Y luego, nada, unirse a un servidor y dentro del servidor los distintos sitios que hay, como moveros y todo este rollo, ¿vale? Pues nada, nos vamos a registros y nada, lo he puesto lo más simple posible, ¿vale? Porque al final, si ponemos mucha chapa, aquí no se entera nadie. Según abráis la hacha de Discord, os van a aparecer la ventanita. ¿El ratón mío lo veis o no? Sí, sí, sí. Vale, el ratón se ve. Es que el Zoom no he utilizado nunca, ese ha sido el tema. Vale, primero os saldrá esto, hola de nuevo, no sé qué, no sé cuántos, corre y nada. Pues le tenéis que dar a registrar, si no lo habéis hecho nunca, es que como un típico, vamos, como cualquier tipo de programa. Os registráis y os va a pedir la creación de cuenta, nada, nombre usuario, una contraseña, aceptar términos. Ya está, no os pide nada más. Le dais a continuar y directamente ya os van a meter en la ventana de inicio. O sea, es que no tiene más. Es sencillísimo, ¿no? No os pone mil virguerías de acepta esto, acepta lo otro, no. O sea, solo os pide correo electrónico. Un correo electrónico, el nombre de usuario, el nombre de usuario, luego lo podréis cambiar. Eso de dentro podréis cambiarlo. Y la contraseña, ya está. Y encima solo la tenéis que poner una vez, que es lo raro. O sea, que no la cagáis con la contraseña, que a mí me ha pasado. Vale, la ventana principal. En la ventana principal, según, claro, en el momento que le deis clic, directamente os va a aparecer esto. O sea, es directo. Vale, arriba, lo que sí, lo primero que tendréis que hacer es revisar tu correo. Os aparecerá un cuadrito naranja que os va a mandar, pues, el típico de que tenéis que mandar un correo electrónico, o sea, manda un correo electrónico para poder aceptarlo. Temas de inicio. Hacéis eso y ya directamente esa barra desaparece. Después, barra de todos los amigos. Aquí, en este sitio, aquí, en la zona esta, cuando tengáis colegas, cuando los vais añadiendo, os irán apareciendo todos vuestros amigos. Luego, tenemos la barra de amigos según criterio. El criterio de aquí arriba pone amigos conectados, todos pendientes y bloqueados. Sí, tarde o temprano tendréis amigos bloqueados porque son muy chapas. Pues nada, los amigos que están conectados, la aparecerán aquí, le podéis dar todos pendiente. Vamos, es una manera de organizar a los colegas, sin más. Si alguien os agrega, también os aparecerá aquí, en este plan. Lista de servidores. A los servidores que os conectáis, en este lado, os van a ir apareciendo los servidores que os vais a ir conectando vosotros poco a poco. Ahora será solo el de la Okadeis, pero luego vais a tener, según vuestros gustos, cualquier servidor, incluso colegas que tienen su propio servidor. Yo, por ejemplo, el mío, tengo mi propio servidor. Sí, está lleno de telarañas, pero lo tengo. O sea, es en ese plan. Vale. Luego, listo. Gente activa y lo que están haciendo. En este lado, os van a aparecer los colegas que están haciendo algo. Pues yo qué sé, porque hay colegas que tú, como está metido esto al tema gaming, hay mucha gente que según está jugando, tiene puesto para que vea su partida. No sé. Cosas de la era moderna. Y luego, nombre y control y usuario. Y listo. Y no tiene nada más. Bueno, sí. Ah, bueno, esta parte de aquí abajo que no os he dicho, que no lo he puesto, ¿verdad? No, no lo he puesto. No, no lo he puesto. Sí, ahí ha habido una errata mía. Bueno, fallo tonto. Bueno, aquí abajo os parece el nombre vuestro, un icono de un micrófono y un icono de los auriculares. Y luego... Aitor, ¿no será los colores que precisamente es el azul clarito que tú has puesto en marrón a la derecha? El de nombre y control de usuario. Sí, eso es, sí. No es que... Sí, ahí ha habido un pequeño error de... Decía nombre y control de usuario. ¿Qué he hecho? Perdón, fallo mío. Pues sí, nombre y control de usuario. Pues eso, nombre y control de usuario. Si es que, pues eso, el micrófono, audio para poder conectarlos y desconectarlos, tu micrófono y luego la ruletita para control de... para controlar todo el tema de Discord. Las opciones, básicamente. ¿Vale? Y esa sería la pantalla principal, la tuya. Eso por un lado, porque está esto y luego ya está cuando ya te conectas a un servidor o... O sea, ¿no? O sea, son dos cosas distintas. Vale, pues ahora ya nos vamos a... ¿Vais bien? ¿Os entiende? ¿No se entiende? Sí, sí, perfecto. Sí, sí, todo claro. Vale. Es que como no habláis, es por si acaso. A ver, aquí normalmente tenemos el protocolo en esto ya de todo el mundo con el Muse para no molestar y más lo que ahora en esta época en la que hay niños por ahí. Y de fondo y esas cosas. Entonces, por eso preferimos mutearnos. Y sí que es cierto que el ponente se siente un poco solitario. Pero bueno, no te preocupes. Bueno, pues si me dais que cortar, lo hacéis. No pasa nada. Exacto. Vale. Ajustes de usuario. Pues lo que hemos dicho. En el momento... Perdón. Abajo de la izquierda, la ruletita esta... Joder, y yo... Yo dándole con el dedo. Entráis dentro en el engranaje y dentro del engranaje hay mil opciones. O sea, como veis, como veis, hay un montón de opciones. Pero realmente las que hacen falta... O sea, las básicas son... La de mi cuenta. En la de mi cuenta podéis editar vuestro nombre. Si os habéis puesto un nombre que... Yo qué sé... Vuestro nombre y queréis poner un nick, pues simplemente le dais a editar, cambiáis el nombre y ya está. No tiene más historia. Eso por un lado. Y el logo. Ahí también os podéis cambiar el logo. Ajustes de voz. Ajustes de voz es muy importante. Porque mil veces, jo, el Discord no se oye, no funciona. Muchas veces suele estar aquí el problema. Dispositivos de entrada, dispositivos de salida. Dispositivo de entrada tenéis que poner el micrófono. Si tenéis uno, dos micrófonos, tener en cuenta que a veces de base, porque sí, os pilla el de la cámara. Entonces, va como va. Os ponéis por donde queréis capturar el sonido. Luego altavoces, para comprobar, el vamos a ver. Y luego, importante, lo de modo de entrada. Activar por voz o pulsar. Si queréis que no tengáis que andar pulsando nada, pues activar por voz. Y si no, pues le dais a una tecla, que suele estar muy bien, para el tema del muteo, en vez de que estéis todos muteados, lo ponéis por tecla y fin. Y ya está. Y tenéis que darle a una tecla para que os oigan. Y la cámara. La cámara, pues, la que tengáis. No sé, yo solo tengo una cámara. Hay gente que tiene tres cámaras. Pues ahí elegís la cámara y listo. No tiene más. Es en ajustes. Ajustes de voz. Pero siempre, es muy importante, si os falla el sonido, muchas veces va por aquí. O si no, suele ir también en el propio Windows las opciones que tenéis de enviar el audio. Eso también lo tenéis que mirar. Porque a veces, la primera vez que lo ponéis, no está configurado debidamente. Vale. Notificaciones. Esto es control de usuario. Cada uno le guste de una manera o de otra. Aquí tenéis todas las opciones de si os clican para hablaros o mensajes que os mandan o que, yo qué sé, o que en un propio chat escribe y queréis que os salga o no salga. Hay un montón de opciones. Es leeroslo porque hay unas cuantas. Hay una lista de sonidos y es encender o apagar. Sí, listo. No tiene más. Los vais leyendo y pone, ¿qué queréis? El mensaje, quitar, poner. Es ir leyéndolos la lista y poner. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, luego tienes el Discord de fondo y está el Discord. Pim, pon, pim, pon. Y es un coñazo. Entonces, lo suyo suele ser entrar aquí y mirar qué queréis quitar y listo. Yo creo que lo tengo todo quitado. Vale. Y luego el idioma. Para que os aparezca en español. Entráis en idioma, que en el propio listado busquéis idioma. Hay toda una pregunta. ¿Se podría llegar a una granularidad en esas notificaciones que en ciertos grupos sí y en otros no? O en ciertas salas, creo que es la nomenclatura de esto. Pues... Creo que eso lo puedes hacer tú luego desde el canal propio. Pero lo tienes que hacer tú, cada uno, el usuario mismo. Puedes silenciar un canal. Pero tiene que hacerlo cada uno el suyo. A ver, te pongo un poco en antecedentes porque el tema es que hemos creado muchas salas. Habrá como 20. Está la general para coordinación y tal. Pero luego hay una por cada tema. Y entonces, claro, de esos temas solo interesa apuntarte a uno o a dos. No, pero tranquilo. Que no da mucho. O sea, como que suele parpadear. No es tampoco todo el rato que esté todo el rato pim, pon. O sea, se suele poner en blanco. No es una cosa... ¿No lo acompaña de un sonido? Me parece que no. Luego miramos. Pero me parece... No me suena. Claro, pues es que yo, según entré, lo quité todo. Entonces... Vale, vale. Ok. Vale. Y ya está, ¿no? Vale. Bueno, el idioma castellano. Sin más. O sea, según entráis, lo ponéis en español. Porque a veces suele estar en inglés. Depende cómo lo tengáis el Windows puesto. Si tenéis el Windows en inglés, os pondrá el inglés directamente. Bueno, una noticia, Hitor. Que el 99% de aquí somos Linux. Venga, Pedro. Que te estaba esperando. Pues yo no soy de Linux. No, ya. Tiene versión para Linux también, ¿no? Ya, pero ¿sabes qué pasa con el Linux? Que luego no puedes jugar. Bueno, sí, puedes jugar a cuatro juegos. Pero no es lo mismo. Ese es el problema. Oye, has probado Steam Play. Steam Play funciona muy bien. Que es basado en Windows y tal. Pero es que ahora hay Steam Play, ahora hay Steam, ahora hay Epic y hay, yo juego, yo juego Steam Epic y el otro, el Xbox, Windows Pass ese. Sí, claro. Sí, es cierto que la facilidad es más limita. Ese es el problema. Pero bueno. Centrémono. Además, el Windows es gratis. Bueno, bueno. Dejemos ese debate para cuando nos encontremos en un foro de Ines. Vale. Bueno, unirse o crear un servidor. Ahora ya, ya que lo tenemos todo configurado y ya sabemos cómo funciona nuestra ventanita principal de Discord, ahora ya pasamos a unirnos a uno. Bueno, vale. Aquí a la izquierda, donde hemos dicho antes, hay un plus, hay un positivo. Si le dais ahí, os va a salir otra ventanita que va a poner si quieres crear tu propio servidor o uniros a uno. Nuestro caso es unirte a un servidor. Entonces, le dais a unir servidor y sin más, Fran, supongo que os compartirá o ya os ha compartido el link. Ponéis eso, le dais a aceptar, fin. Y ya está. Y luego lo de crear un servidor, pues bueno, pues es hacer uno. Escoger, entrar e ir montando los canales. A mí me han dicho que os explique cómo uniros a uno. No me han dicho cómo crear uno. Pero bueno, sin más, es poner el nombre, dale crear y él mismo ya os crea el servidor. Y luego es ir añadiendo salas de audio o de chat. No tiene más misterio. Vale. Ahora, así, eso es. Vale. Una vez entráis ya, porque la entrada es directa, una vez que os entra ya os sale ya esto. Ya hay más letras y hay más un poco de todo. No está tan vacío como el anterior, ¿no? Entonces. Bueno, yo tengo otros 200.000 servidores, pero bueno, aquí el que estamos es el de OCA. O sea, los servidores que os aparecen aquí en un lado. Vale. Luego tenemos las salas de audio y de escribir. En OCA ya han creado todas sus salas. O sea, tenéis información, tenéis general y dentro de cada una de estas han creado una sala para escribir y otra para poder hablar. Y luego, dentro de esos de audio, luego ya lo hacemos en el Discord, ¿vale? Pero primero os lo explico allí. Y luego, si uno de vosotros, o sea, si estáis dentro de las de audio, podéis emitir vídeo directamente. Luego os digo cómo se hace. Podéis emitir vídeo o podéis ver si alguien está retransmitiendo. Podéis estar directamente escuchando lo que está diciendo uno en directo y podéis estar en un chat escrito a la vez. O sea, no va distinto, ¿vale? Y luego, los conectados y las opciones de búsqueda. Aquí en el lado derecho está la gente que está conectada. Estarán los usuarios y luego otros pone como, bueno, aquí pone Team Leader. Permisos de algunos que son administradores, pues os aparecen a los administrados por un lado y por otro los usuarios rasos. Y en buscar, aquí no me deja clicar, pero luego os digo, podéis buscar por usuario. Hay unos códigos que en el mismo Discord os chiva. Tenéis que poner el código, dos puntos, más el usuario. Y entonces os podéis buscar por las cosas que ha escrito, lo que le han contestado, un montón de opciones. Pero bueno, luego eso en el Discord lo vemos. Luego el chat. En el medio tenemos el chat. Cada una almohadilla de estas es un chat distinto. Así que ahí os van apareciendo. Podéis ir saltando de chat en chat. Es hacer clic. O sea, es coger y ¡tac! Y entras. No tiene más misterio. Y luego escribir en el chat. Abajo podéis escribir. Como si fuera el Messenger. Escribes, le das a Enter y se pone. Ya está. No tiene más rollos. ¿Vale? Esto. Vale. Eso por un lado. Listo. Y luego ya el tema de iniciar un directo. Es como el Zoom. Al final, encima de vuestro nombre, abajo a la izquierda, os va a aparecer voz conectada. En el momento que entráis en un chat de voz, voz conectada y os pone vídeo y screener. El vídeo os activa la cámara. ¿Vale? Y el screener podéis elegir, como os aparece aquí, os aparecen las aplicaciones que tenéis abiertas. Elegís y ya está. También podéis hacer directo con vuestra pantalla. Directamente. Y nada. Le dais clic en directo y directamente ahí ya se pone que tú estás emitiendo. Listo. Y poco más. Si queréis ahora, pasamos al Discord y lo hacemos desde ahí. Una cosa, Aitor. Ambas cosas a la vez no puede ser. Lo que es el vídeo de tu cámara y además compartir la pantalla. No. Eso no se puede hacer. Pero hay programas. A ver, espera. Ahora no me acuerdo el nombre. ¿Cómo era? Yo lo tenía por aquí. Hasu, ¿cómo es el programa que utilizas? ¿El de qué? Para compartir pantalla y que te vean a la vez. Sí, no. El Google Meet no. Es que hay un programa que puedes... Ah, eso. El OBS Studios. Con el OBS Studios sí puedes hacer lo que dices. A ver. Y aquí he cerrado pantallas. Pero entiendo que entonces lo que hace es como ponerte tu cámara en una pantalla que está siempre por encima, ¿no? Tienes que utilizar el OBS Studios y el OBS Studios lo que hace es coges, pones, te pones tu carita en un lado, abajo y luego pones la pantalla. Y luego con el Discord coges y compartes el OBS. Eso sí se puede hacer. Pero el Discord no te acepta que te grabe y ver la pantalla a la vez. Ese es el tema. A ver, lo digo porque cuando se ve alguna charla siempre es interesante eso, que se ve al ponente diciéndolo y además lo que está compartiendo. Pues un poco como ahora mismo se te ve a ti en un lado y luego la pantalla que estás compartiendo. Ya, pues el Discord no permite hacer eso. Lo tienes que hacer con un programa secundario. O sea, lo haces con el programa secundario y luego compartes en el Discord el S. Si no, no hay manera. Y es una pena que no lo acepte, pero es así. No hay... Porque ya lo estuvimos intentando y tal. Y nos dijeron, no, tenéis que bajar el OBS. Y dices, uff. Ok, gracias. No es una herramienta tan potente. Vale. ¿Están conectados al Discord estos? Sí, mientras has empezado la charla, se ha ido conectando un poco a poco los asistentes. Vale, bueno, ahora lo hacemos. Ahora yo voy toqueteando cosas, pero quería por lo menos primero que supieran cómo funcionaba y luego ya, pues... Bueno, aquí ya parto de que ya estoy dentro del servidor. O sea, ya me he conectado. Este es el de Oka. Y nada, a ver. Voy a poner aquí en medio, que si no. Nada, pues como hemos dicho mucho antes. Aquí tenemos todo el tema de... ¿Se ve? ¿Sí, no? Sí, se ve. Sí, perfecto. Vale. Aquí tenemos todo el tema de los canales, chat, y los que están conectados. Ah, bueno, ya hay unos cuantos conectados. Vale, aquí están... Arriba están los administradores, por así decirlo. Y abajo todos los usuarios que se han... Y luego desconectados. Hace poco los que se han desconectado, pues te aparecen también. Lo que os he dicho antes de la opción buscar... Aquí, sí. Escribes... O sea, le das clic en buscar y ya directamente te aparece opciones de búsqueda. De menciones, antes... Y tú escribes... De dos puntos... Y yo qué sé. Empiezas a escribir el nombre de él y ya directamente te aparece. Pues lo que ha escrito él. Eso depende lo que metas. Pero bueno, esto es más rollo de programación, así que vosotros sabéis más de estas cosas. Menciones, tienes... Menciones... De usuarios, enlaces que ha podido meter... Y bueno, pues eso. Y el historial de las cosas que has buscado. Vale. Eso por un lado. Y luego aquí. Para andar cambiándote de canales. Vale. Pues, sin más. Es tan fácil como hacer dos clics y ya estás en otro. Te vas a otro. Haces dos clics y ya te metes en otro. Es cambiarse de chat. O sea, no... Es solo hacer clic. No tiene más historia. Y luego, si os metéis en el general, por ejemplo... Aquí yo puedo emitir directamente. Pues yo qué sé. Le das a... Screener. Ah, bueno, comparto. No tengo nada abierto ahora. Bueno, pues la pantalla directamente. Eliges. En directo. Y yo ya estoy compartiendo pantalla. Y entonces, si vosotros queréis verlo... Pues... Le tendríais que dar clic y engancharos. Así funciona. No es más... Vale. Vale. Y yo, estando en directo directamente, también me pudo mover por otras salas de chat. O sea, si vosotros estáis reproduciendo un directo, os podéis mover por las distintas salas de chat. Y se os pone lo que estáis emitiendo en una pantallita pequeña arriba. ¿Vale? O sea, luego las opciones que tienen, pues... Bueno, los roles y eso, nada. Esto es tema de administradores. Y bueno, y es que ya poco más. Es que para hacer lo que vais a hacer, no tiene más historia. A ver. Voy a cortar el directo. Para cortar el directo, debajo en la pantalla que estáis retransmitiendo, abajo pone. Dejar de transmitir. Es que es leer. Lo leáis y sabéis cómo funciona. No tiene más... No tiene más rollo. Los muteos y eso ya hemos dicho. Antes alguien me ha explicado si querías cómo silenciar un canal. Pues es tan fácil como hacer clic derecho encima de los canales, silenciar canal. Y te pone durante 15 minutos, 1 hora, 8 horas, 24 vuelves o hasta que puedas. Y notificaciones, 3 cuartos de lo mismo. Todos los mensajes, solo menciones o nada. Lo puedes elegir tú. Y listo. Nada más. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que queréis saber? Aquí está el canchino de siempre. Dígame. A ver. No, eso. Porque, claro, como me ha dejado un poco la responsabilidad, Fran, de ir viendo las cosas. No, a ver, lo que has comentado precisamente de compartir, veo que se comparte cuando estás en una sala de audio, pero a la vez la gente tiene que como meterse dentro de tu compartición, dentro de esa sala, ¿no? Sí. Me ha parecido ver, ¿verdad? Estaría bien. ¿No podéis hacer uno de vosotros el directo? Sí, claro. Entro, por ejemplo, en Odoo, en la sala Odoo y hago una compartición o con cámara, si quieres con cámara, ¿verdad? Sí, eso es. Vale, pues ahora mismo está conectando. Hola, Roberto. Sí, por ejemplo, pues voy a compartir la otra pantalla, esta misma. Vale. Entonces, ahora ya debo aparecer en live. Me voy a desactivar el sonido, porque si no se va a oír doble. No, a ver. Esta, así. Vale. Si queréis ver lo que está retransmitiendo él... Perdón. Ponéis el cursor encima y os pone unirse transmisión. Y ya está. De otra y más. Vale. Entonces, con esto, aquí es la clave. En este caso, ¿qué es lo que suena? ¿Qué es lo que no? Porque, claro, si alguien está transmitiendo y quiere hacer una pregunta a alguno de ellos, etcétera, y cuando estás en este estado, ¿cómo funciona? Porque el otro día probamos... Pedro, Pedro, Pedro. Pedro, perdona, creo que se te escucha doble. Ya, es porque tienes puesto el Discord y el Zoom a la vez. Espérate, que lo... Ciertamente, perdón. Perdón. Ahora sí, mejor, por el Zoom está yendo la cosa. Vale, pues eso, que el otro día probamos y parecía ser que cuando te metes tú al directo de otra persona, solo a esa persona se le oye y los demás quedan silenciados. Y entonces, claro, ninguno podía hacer preguntas ni nada de los que estaban viéndose directo. No sé si esto es una casística que tú te hayas encontrado o... El otro día ya te dio en unas pruebas desde el desconocimiento, nos saltó ese problema. Es que al ser gamer, al ser puesto para juegos, no sé si os deja hablar. O sea, creo que tenéis que escribirlo con el chat para poder comunicaros con él. No, creo... Vamos, ahora mismo la prueba, si queréis, la volvemos a hacer. Por ejemplo, J. Pascual, que está en la línea de... En este canal de Odoo, sí que tiene el micro abierto. Vale, entonces yo creo que el otro día, cuando hicimos la primera prueba, era porque estábamos... Hacemos la prueba, si queréis. Sí, a ver, a hacer la prueba otra vez, porque... Hola, hola. Uder, a ver, madre mía. ¿Ves? Está Roberto hablando y yo también estoy hablando. Ah, vale, sí. Comparte, Roberto, si quieres. Sí, pero aquí estáis todos... Al compartir. Sí, o sea, uno tiene que compartir la pantalla. Vale, Roberto ya está transmitiendo. Hola, Roberto, buenas. ¿Voyes? Te voy por el Zoom. ¿Voyes por el Zoom? Vale, yo ahora mismo tengo el micro. ¿Ahora? ¿Ahora me oyes? ¿Y si cerramos el Zoom y venimos todos al Discord? Eso también. ¿No? Bueno, aquí habría un problema y es que como está grabando, para luego dejar el webinar grabado, se perdería, ¿vale? Ya. Entonces, sí que es cierto que me parece un poquito esto rebuscado, pero nada, era si lo sabías tú directamente, si eso no lo has experimentado. Es que yo tengo recuerdo que sí que sí se podía hacer, pero claro, como me has dicho que no, me he quedado un poco colgado. En la prueba estábamos Roberto, Fran y yo, y eso, en cuanto nos metíamos en el directo de uno, resulta que solo podía hablar ese uno, el resto, nos quedábamos en silencio y teníamos que salirnos y tal. Entonces, bueno, fue un poco de desconocimiento, pero eso sí sería importante también. Pero Pedro, eso creo que ya lo hemos hecho nosotros en una prueba, además contigo. Lo que no recuerdo es si estabas tú compartiendo, o estábamos compartiendo pantalla cuando estábamos hablando en el canal. Lo compartía uno de vosotros dos y cuando nos metíamos dejabas de oírnos. Creo que eras tú el que compartías, lo ponías en directo y cuando nos metíamos, tanto Fran como yo, tú ya no nos oías. Y teníamos que salirnos e incluso refrescar. Pero eso, Pedro, fue porque, bueno, aparte de que era el servidor inicial, que no tenía, no era de pago, en estos momentos sí que lo es, sí que ahí había un problema también con los micros, ¿vale? Yo ahora mismo estaba compartiendo Roberto y estaba hablando Ignacio. Sí, sí se oye, porque, a ver, sí, porque cuando tú hablas, cuando una persona habla, el iconito vuestro se enciende en verde. Entonces, si yo ahora activo el micro, me estáis oyendo el zoom, pero también va por el disco, porque ves que activa el este. O sea, al lado de mi nombre se activa, entonces se debería de estar oyendo. Y, ¿quiénes os corzó todo ese y cómo se llame? Sí, sí que se escucha. De hecho, yo estoy presentando y lo escucho doble. Lo que pasa es que tienes que tener abajo en el control de usuario que ha dicho antes... Tienes que tenerlo todo puesto. Tienes que tenerlo con los cascos que no estén tachados. Porque si... Claro, es que ese es el problema. Si te pones en ensordecer, no oyes, lógicamente. Pero, de todas formas, Pedro, ahora después hacemos una prueba. Cuando terminemos la grabación, hacemos una prueba. Y ya que estamos con varias gentes, pues probamos. Y a ver si entre todos damos con la solución. No, pero sí. Yo he hecho directos con esto. Sí, sí. Vale. Sí que se puede. Pero es más, antes lo de la cámara, utilizaría un programa. Pero es que yo creo recordar que nosotros hemos hecho una videoconferencia con esto. No, Pedro. Sí, videoconferencia sí, pero... No sales tú en la presentación, no sales en pequeño, como en Zoom. Sí. Roberto. Lo que no puede hacer es poner tu pantalla o lo que estás haciendo y a la vez tu cara. O sea, dos distintos. Para hacer eso hay que usar el OBS. Que, bueno, el OBS es gratuito. Y no es... Bueno, es complicado de usar si te metes en cosas avanzadas. Pero el problema es que OBS se da para Windows y aquí todo el mundo... Ah, joder, con el Linux de las narices. No, no. OBS está también para el Linux. A ver, Open Broadcaster System. Y es también para emitir directamente en YouTube y todo eso. Pero en Linux tenemos más opciones. El propio Chisi, que es el que trae el este, creo que se puede poner en un modo que esté por encima de todo. Entonces, en eso sí que es cierto que tenemos más opciones. Habría que compartir la pantalla completa. Eso sí, no solo una ventana. Pero en ese sentido podríamos llegar a echar mano de esas cosas. ¿Sabéis de cuál hago, no? Del Chisi este que es el que te muestra la cámara directamente. Pero no podéis jugar a juegos. Pero una... No le pinches. Una cosilla, Pedro. Yo estoy probando el compartir pantalla. Y a mí sí que me activa la cámara la vez que estoy hablando. Hay que dar el apartado del focus de visualización arriba. Estoy en la sala de MS. Si quieres entrar a hacer la prueba. Venga, voy a entrar a ver. Aquí te veo. Vale. Y entonces hay una pantalla que es esta... Que es mi pantalla compartida. ¿Vale? Y luego en la parte de arriba, a la derecha, que pone focus. Si le pinchas, se ve en grid. En diferentes... Igual que zoom. ¿Vale? Y a mí me parece otro usuario más como... No sé si estará conectando la cámara. Pero sí que me deja... Ahí estamos. ¿Ves? Ahora estoy compartiendo y aparte me estás viendo. Bueno, eso antes todavía, ¿eh? A ver. Bueno, es que lo que pasa es que la cámara la tendrá capturada el zoom. Sí, sí. La he tenido que apagar. Pero sí que la tenía apagada. En cuanto la he apagado, sí que me lo han enganchado bien. Entonces, sí que se puede compartir la presentación. Y aparte la opción de que el ponente pueda... Vale, pero tú estás compartiendo el Discord. Por eso apareces tú y con el Discord. ¿No? Yo estoy compartiendo mi pantalla izquierda. Y se me ve la cara en mi cámara. Claro, eso es. Claro, pero ya estás utilizando otra. O sea, estás usando el propio Discord para emitir en ventana pequeña tu cara. ¿No? Sí, no, bueno. Es que yo sé lo que Pedro quiere. Y es que se le ve al ponente a hablar como estoy haciendo yo ahora. Mientras en otra pantalla está la presentación. Es una acción arriba a la derecha que marca el focus. Y lógicamente o estás viendo al ponente o ves la línea de código. ¿Vale? O sea, está claro que las dos cosas a la vez, como en Zoom, no se puede. Pero bueno, se le puede ir saltando entre el focus mientras habla y mientras se comparte la pantalla. No es la opción más óptima, pero algo aproximado a lo que sería necesario. Vale. Vale, pues ya está. Es que no tiene más. Vale, yo ya que hay mucha gente conectada a Discord, os comentaría que editéis el nombre, ¿vale? Para identificarnos todos de una forma mucho más sencilla, con un nombre de pila o un apodo, el que queráis. Y un poco un guión y la empresa, un guión y la marca. Javi, por ejemplo, tiene entre paréntesis la empresa un poco para que sepamos todos quiénes somos. Y si hay alguien que es un freelance, pues alguna forma de poder identificar. ¿Esto cuándo empieza? ¿El lunes? El lunes, sí. Es por venir a cotillear un poco. Te invitamos ahí todo si quieres. Y además aquí seguramente te den trabajo en cuanto te ven aparecer manos, pues trabajo ahí para todos. Luego también comentaros la estructura de los topics. Lo que hemos hecho es abrir un canal de audio y de texto para cada uno de los topics. Y luego dejar dos canales fijos de información, ¿vale? El canal de bienvenida con un poquito las reglas que hemos editado para el Locadage, ¿vale? Y una serie de sugerencias. Y luego un canal de recursos que los team leaders os irán aportando diferentes recursos si son necesarios. Y luego el canal general que es para charlas más generales. Otra de las peculiaridades que hemos hecho adaptando Discord un poco a Locadage es añadir en cada uno de los canales un apartado fijo con el nombre del repositorio, vamos, con el link al repositorio, que lo tenéis en los canales de texto al acceder al canal, ¿vale? Arriba está el link a GitHub de ese repositorio, ¿vale? Y luego hay un corchete que son los mensajes fijados. Esos mensajes fijados tienen fijada la planificación inicial de ese topic, ¿vale? Y luego un poquito más adelante, según los team leaders de las mesas vayan evolucionando el proyecto, pues fijarán diferentes informaciones de interés para el grupo, para todos los miembros del grupo de trabajo. Voy a salir porque queda... Te silencio, Óscar. Y nada, más cosas que hemos adaptado un poco a la estructura de Locadage. Pues aparte de estos canales por cada uno de los topics y los canales generales para todas las generales, también diferentes roles. Hemos estipulado, pues es un rol de team leader para esos jefes de topic, ¿vale? Un canal, vamos, un usuario general para todos los miembros y colaboradores del Code Days, ¿vale? De Locadage, perdón. Y un canal de support, pero yo intentaré ayudar un poco a la hora de las consultas que haya sobre Discord o si no encontráis alguna de las funcionalidades, ¿vale? Habrá, intentaremos que haya otro miembro como Pedro o alguien de OCA, que os apoyará también con este perfil de support a la hora del tema organizacional de Locadage, ¿vale? Entonces lo tenéis definido en la parte derecha y algo que también es interesante es la mensajería directa que tenemos con todos los usuarios, ¿vale? Con todos los usuarios existe la funcionalidad en esta lista de miembros, si buscamos a un miembro, por eso es importante que todos nos identifiquemos de forma correcta, botón derecho sobre el miembro y podemos hacer un mensaje directo a ese miembro, ¿vale? De forma privada, ¿vale? Luego existen en los canales de texto diferentes abreviaturas, un poco lo que decía Aitor antes, que es para nombrar a toda la gente de la sala con arroba everyone, ¿vale? A los team leaders con arroba y el perfil, ¿vale? Y ya arroba ahí el nombre del usuario directamente a ese usuario, ¿vale? Entonces en un canal como en general podemos hacer la prueba de a ver si nos llega a todos una notificación. Entonces esta notificación tiene que llegar a todos los usuarios del servidor, ¿vale? Lo mismo con el resto de menciones, el resto de menciones igual, con arroba y el usuario en particular o arroba y el rol en particular, ¿vale? Entonces es una forma de renombrar. El que no quiera, lo que decía Aitor antes y es importante, el silencio de notificaciones y de canales, en los canales, en los topics en los cuales no participéis, ¿vale? Es importante que antes del inicio del evento silenciéis esos canales, ¿vale? Y luego otra duda a nivel organizacional, los topics que vayan surgiendo o de aquí al lunes o durante el evento se lo debéis notificar a alguien de la organización o algún jefe de algún equipo, ¿vale? Para que esos topics se lleven a crear un nuevo canal y un nuevo canal y, vamos, y se pueda participar más gente en esos nuevos topics, ¿vale? Pedro, ¿tienes alguna...? Solamente hacer una puntualización que antes has dicho de poner un nombre que nos podamos identificar. Por favor, ponernos todo el nombre que tenéis en GitHub, ¿vale? Porque además de esta herramienta vamos a utilizar GitHub y para que aquí no nos conozcamos de una forma en GitHub de otra. Vale, perfecto. Lo cambiamos de las reglas, ¿vale? Bueno, una puntualización, no la puntualización. No, a ver, que podemos hacer una cosa intermedia. El nombre de GitHub, pero sin perder de vista. Yo tengo pero a ella solo como nombre de GitHub. Pero fijaros que luego me he puesto el guión bajo test nativa para no perder de vista de su empresa. Entonces, se puede hacer intermedia. Y, bueno, si es como Ignacio que su GitHub es a FISOS, pues ya está a FISOS. Pero si algún otro pues tiene, yo qué sé, por aquí estoy viendo a Eric. Pues él tiene e-antones de usuario de GitHub. Luego puede poner guión bajo nuevo bit para igualmente no perder el branding de la empresa que está participando. Y que, bueno, pues es también importante destacar eso. Porque la propia empresa, aquellos que sois empleados, os permiten estar. Y a los que sois de la empresa, pues bueno, igualmente que se sepa que esa empresa pues está participando en el Coblespeed. Bueno, os habéis quedado aquí. Tú con la palabra, Pedro. No, yo era eso lo que quería decir. Sí que hay ahora otra curiosidad. Que veo que si entro a un canal de audio, ya no me puedo salir de ese canal. Puedo entrar en otro y pulsar, pero ya digamos como que me quede en el último. Pedro, lo que tienes que hacer es abajo, abajo tienes que darle a colgar. Abajo verás que te aparece un teléfono, le das a colgar y te sale del canal de audio. Correcto. Perfecto. Ok, pues esa era la duda precisamente. Ok. Pues gracias. Bueno, pues yo creo que ya el webinar, ya no sé si quieres comentar algo más. ¿Alguien tiene alguna duda por chat, por Discord, por...? Dice Óscar que en vez de editar el nombre, se puede poner un apodo dentro del server y no hay que meter la contraseña y demás. Vale, entonces es de una forma más rápida si quieres. Porque sí que es verdad que cuando editamos el nombre, pues nos pide la contraseña y introducirla otra vez. Bueno, pues muchísimas gracias, Aitor. Si te quieres pasar el lunes, ya sabes que eres bienvenido. Yo te hago un hueco en el apartado de support. Así que yo lo que quieras. Pásate toda la mañana, toda la tarde, todo el día, si quieres. ¿Qué horario vais a tener? Este todo el día. Todo el día. De nueve de la mañana, ¿verdad? Roberto, nueve y media era. Bueno, horario oficia, no hay horario oficia. De por la mañana temprano empezaremos las nueve. El lunes voy a volver, pero me da que el resto de días me va a tocar trabajar muchas horas. Si te pica la curiosidad, ya tienes ahí el enlace al server y aquí te esperamos. Bueno, al resto de asociados, como siempre, pues subiremos este webinar al canal de asociado, ¿vale? Y en este caso, que es gratuito y un poco para fomentar, enseñar la herramienta del lunes, será también publicado en los canales públicos de YouTube, ¿vale? Pues nada, chicos, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Aitor. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo día, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego, chicos.